Nuevamente se incendia el escenario con la presencia de tres personajes de la rudeza que están creando la nueva historia de la lucha libre profesional tienen casta, tienen estilo, tienen forma pero sobre todo aman a la lucha libre profesional aquí tenemos el primer en llegar Rey Bucanero el maestro de educación física, máscara mágica y el siempre invicto último guerrero los nuevos infernales una máscara de plata brilla camino al cuadrilátero el Rey del Tope, un luchador que donde quiera que se presenta es un halago para cualquier promotor porque es un taquillazo seguro, porque garantiza su espectáculo el Hijo del Santo el Hijo del Rayo y Negro, Negro Casas, la acción inicia Capitán del Bando Rudo, Último Guerrero Capitán del Bando Técnico, el Hijo del Santo Señoras y señores Señoras y señores Nos ganó la emoción Jesús Úñiga Señoras y señores venimos en octava libre sobre la 57 con 18 morenas al piso como los traileros le llaman a las 18 llantas ahora sí Jesús Úñiga Sí, perdón, lo que pasa es que veíamos al Negro Casas en un perfil ¿Será mi conciencia? Sí, sí, platicaba justamente con el Negro Casas acerca de una posibilidad de un campeonato, de una batalla por un título y de una batalla de parejas o de tercias como fuera pero que tienen a los infernales solitos en un cuadrilátero hoy estamos comandados por el famoso Maurice que hoy, obviamente, tiene la asistencia estupenda de la unidad número 3 a cargo del ingeniero García un equipo de lujo para servirles a todos ustedes una batalla de pronóstico reservado muchos y muy buenos luchadores sobre la plataforma dos de ellos muy conocidos, Miguelito de mucho prestigio, de mucha experiencia el Negro y el Santo, por supuesto Así es, efectivamente, lucha super estelar en este escenario de lujo la Boromental Arena México aquí está el Negro Casas y el último guerrero están colocando al Negro ahí sobre la cuerda superior va por él, el Rey Bucanero a manera de córner suple atención a esto ¡Lance peligrosísimo! ¡Ah! el famoso córner suple finalmente para llevarse a la lona a Pepe Negro Casas estos son los nuevos infernales vea usted poniéndole las espaldas vamos a ver si cuenta el referee ahí está haciendo el conteo lo incorporan quieren más castigo para el Negro Casas no es suficiente y van ahora contra el hombre de la leyenda el plateado el hijo del santo duelo tremendo hay mucha tela de donde cortar Leobardo por los cinturones del Rey Bucanero del último guerrero por máscaras en fin como ellos digan Leobardo hay todo un banquete Miguel para disfrutar con estos infernales dos mil uno los nuevos infernales que están dedicando esta lucha al programa niños de la calle asociación civil visión mundial pequeños que son invitados de honor de estos rudos y técnicos vean a la orden de tamalados llegaron los rudos impresionaron a propios y extraños escribas y fariseos y hasta apocalípticos e integrados y el Negro 440 se queda quietecito no mueve un solo músculo con la tranquilidad que el caso requiere con el dominio de esta jetatura de los rudos están imponiendo condiciones doble equipo doble codazo doble dolor para el 440 quien siente que el dolor lo muerde rayititito y el santo impresionan la de a caballo las llaves salen a diestra y siniestra que victoria Jesús unido el público está aplaudiendo al hijo del santo al Negro 440 máscara mágica luce mal esta es la porra técnica que seguramente irán a pagar su manda a alguna de esas capillas de su colonia vean todavía hasta donde ha llegado el hijo del rayo en contra de estos infernales Rey Bucanero y último guerrero este justamente a la diestra o a la siniestra de Miguelito vamos a ver más de cerca los golpes están a la orden del día vean lo que hace el negro 440 por supuesto ellos tienen que demostrar que son mejores la obligación moral la tienen el hijo del santo y el negro en la repetición me grito este vuelo dedicado para ti aquí estamos con esto lance en reversa del rayo y tope hacia el centro del cuadrilátero y después la famosa quebradora de caballo aplicada por el hijo del santo habían dominado la caída los rudos pero vinieron los técnicos vaya tope del hijo del santo el sello de la casa tope también en reversa del rayo y un negro casas que de esta manera estaba castigando ambáscara mágica 20 sin descanso entre primera y segunda ha seguido el castigo para los nuevos infernales o los que hacen los que se hacen llamar los nuevos infernales un nombre que no les pertenece y un equipo del cual tampoco son dueños estos hombres lo bardo un hombre que Daniel López el satánico el profesor cuando estamos viendo la esquina de los técnicos y esta ya es la esquina de los rudos se notó la diferencia el Oropel en el bando dominante en esa esquina que domina y no es necesariamente en la colonia Guerrero vean las tijeras con excelente manufactura al puro estilo de su padre y tío don Rudy Guzmán y don Miguel Guzmán nuevamente se lanza que bonitas tijeras por parte del enmascarado de plata un saludo al paraíso Tabasco desde donde nos escuchan patadas del rey y esto se pone color hormiga Jesús vamos a ver entonces que armas corta el hijo del rayo ya ha dado muchas cosas positivas que hablar vean lo que hace esnucando a su manera su contrincante pero cuidado está el último guerrero muy de cerca quería ganarle la batalla no puede vean esta agilidad un vuelo un movimiento de flip flat y después el topo en reversa señoras y señores se levantan y le aplauden entre ellos Miguelito bueno pues aquí están proyectándose afuera del cuadrilátero al rayititito al hijo del rayo y quedan estos hombres frente a frente el rey bucarero y Pepe Negro Casas vea usted en la clase de castigo un experimentado Negro Casas luchador profesional 100% vea usted en plenitud de condiciones el negro Casas tomando del cuello al rey bucarero le llaman la atención y cuidado porque pueden descalificar al negro Casas por eso suelta al rey bucarero las patadas desde la tercera conectadas por el negro Casas desde afuera del cuadrilátero aparece el último guerrero para castigar al negro Casas y viene Máscara Mágica equivocación de los rudos le dio a su propio compañero el salto del tigre por parte del hijo del rayo y el negro en una especie de Nelson ahí sujetando a su rival viene el tope y se lanza hacia afuera del cuadrilátero el hijo del santo que virtuosismo acabamos de ver sobre todo la coordinación que tuvieron los estetas 4-40 da exactamente la de apoyo llega Tarzan llega Tarzan y genera este descontrol este caos sobre el 4-40 que puede ser frío como el agua del río o caliente como el agua de la fuente rayitito muy fufurufo hijo del santo muy sabio y aquí está el resultado así es descalificación un Tarzan Boy que no estaba invitado a la fiesta no tenía por qué intervenir vino en auxilio de los infernales a castigar al negro Casas al santo y al rayo y bueno pues la descalificación triunfo rotundo de la causa técnica ahí está el negro Casas y bueno pues la que se ha armado con la presencia de este Tarzan Boy Jesús Zúñiga sí que justamente percibe al negro Casas llegó directamente a agredirlo a él y esto ha provocado la descalificación del bando de los rudos el hijo del santo negro Casas y el rayito están ganando esta batalla hay discusiones ya nada hay que decir el veredicto ha sido tomado y no será cambiado de ninguna forma este es el público que hoy nos acompaña usted comprenderá mejor que nadie las razones de Tarzan Boy para agredir a el negro Casas después lo hizo con el hijo del santo y con el rayito pero el problema Miguelito no es con ellos sino con el 440 así es efectivamente y bueno pues no entendemos esta actitud de Tarzan Boy cuando nos vamos a ir a la baja de la repetición vemos este lance movimientos espectaculares y luego el tope en reversa del hijo del rayo contra la humanidad del último guerrero vería el hijo del rayo al fondo vemos al hijo del santo en ese tope y luego entre segunda y tercera cruzando el firmamento y que me dicen de este lance del hijo del rayo desde la tercera también hacia afuera del cuadrilátero los técnicos se brindaron la causa técnica era superior cuando vemos el arribo de Tarzan Boy no tenía razón de ser vino el auxilio de los nuevos inferrales y vaya patiza que le acomodó a Pepe Negro Casas un Roberto Rangel que nitardo y perezoso decreta la descalificación en contra de los rudos así que los técnicos ganan de manera rotunda en este escenario llegaba el rayo llegaba el hijo del santo para tratar de rescatar al negro Casas pero estaba encendido en verdad Tarzan Boy pero el que está en el cuadrilátero es Leobardo Bagadana adelante